La interfaz de AppDiInspire consta de las siguientes partes. En la parte superior tenemos una barra de navegación de herramientas. En la parte superior derecha tenemos las vistas de la página. ¿Vale? Mayor tamaño, menor tamaño, un ajuste perfecto, alto o ancho. Ajuste perfecto. En la parte derecha tenemos una barra lateral, la cual podemos mover a la parte izquierda si queremos, manteniéndolo pulsado y arrastrándolo. ¿De acuerdo? Esta a su vez se puede plegar dándole a la flechita o extender. Está formada por una serie de iconos que nosotros o nosotras mismas podemos personalizar añadiendo o quitando iconos según nos convenga más para cada especialidad. Y en la parte izquierda tenemos una barra de herramientas flotante. ¿Por qué flotante? Porque en el momento que pinche en el rotafolio, desaparece. Si me acerco, sale sola. ¿Cómo puedo dejarlo bloqueado? Bien, pinchando en este icono de aquí, una flechita, me lo bloquea y ya aunque pinche aquí, no me va a desaparecer. Si quiero que desaparezca para tener más campo de trabajo, volvería a pinchar y se me plegaría hacia la izquierda. ¿De acuerdo?